¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores World Café. Existen fechas que son aprovechadas comercialmente, como el Día del Padre, el Día del Niño o Halloween. Por eso nos preguntamos cómo saber si un mercado de nicho es rentable. Hernán Palacios, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, lo analiza en la voz del experto. Los mercados de nicho son mercados más especializados, donde la empresa se focaliza. Es un segmento de menor tamaño, como lo dice la palabra, no es en este caso un gran segmento, el cual después se puede convertir en un segmento masivo, en que puede entrar una mayor cantidad de consumidores. Tiene la particularidad en la cual la empresa básicamente se focaliza en una necesidad particular de un segmento determinado de mercado. Yo diría que es una buena forma para una empresa, un emprendedor que está comenzando, focalizarse inicialmente en un mercado de nicho. Y tiene la ventaja de que probablemente por empresa más grande, los costos de atender a ese nicho son muy elevados. Ahora, lo importante para cualquier emprendedor que esté viendo esto, es que más que enfocarse en ese segmento de nicho es que la propuesta de valor a ese segmento, que a lo mejor no está bien atendido o que uno identifica una oportunidad, sea única y diferente y relevante para ese segmento objetivo. Imagínate lo que fue la cerveza artesanal. La cerveza artesanal que después las grandes compañías empezaron a entrar, comenzaron como mercado de nicho. Tú te puedes imaginar que acá en nuestro país tenemos dos grandes actores en lo que es la cerveza tradicional y uno podría pensar inicialmente que las oportunidades de poder abordar ese mercado son bajas. Sin embargo, había un segmento, no menor, partió de nicho, en que quería una cerveza más artesanal, más especializada, y empezaron a aparecer varias marcas. Incluso algunas de ellas han sido compradas por estas empresas grandes. ¿Por qué? Porque la demanda comenzó a crecer, el público se dieron a conocer y aparecieron clientes que hicieron o les gustó este nuevo producto que apareció en el mercado. Entonces, no solamente es que yo voy a dedicar un nicho de mercado, aquí hay una pregunta que también es importante, es ¿cuál es la propuesta que estoy haciendo? ¿Cuál es el tamaño que tiene? Y si ese nicho es lo suficientemente rentable para los objetivos que se puso en este caso el emprendedor. Cuando tú tienes un mercado masivo, el tema de los costos, el espectro es muchísimo mayor. Cuando tú entras a un segmento de nicho mucho más acotado, estás mucho más focalizado. Entonces, obviamente, que en general los costos son más bajos a que si tú tienes una empresa en la cual estás abordando muchos segmentos de mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!